...y suene a puro lujo, después se empaqueta y se vende, solo hacen ellas Mina, Silvia, Lucía, Dara, Santa y Noemi y lo hacen también en uno de los momentos más duros, más difíciles para todos sin ellas ustedes no nos escucharían y también, ¿por qué no decirlo? porque son las mejores comerciales que he conocido las comerciales de ser las palmas con todo y un buen trío de jefas, Lourdes, María y Marta hacemos entre todos y con mucho cariño llamamos la CEM ha sido un orgullo formar parte de estas tres grandecitas durante cinco años algo como lo que una solo sueño de pequeña, lo que nunca sueñé fue con formar parte de esta gran familia que siempre llevaré en el alma, gracias y hasta siempre